Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele mi amor De que tú, de que tú me hayas traicionado Ay, cómo me duele dejarte verte Ay, cómo me duele dejarte verte amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte amor Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte verte amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte amor Así, ay, sí, sí Y es que esta vez yo me enamoré de ti, mi amor Tú eres el único, el único en mi corazón Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto ¿Cuál es la causa de mi tristeza? ¿Cuál es la causa de mi tristeza? ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y es que me enamoré locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y yo también lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y yo sé que Dios me lo permita Y te canta, canta Los primeros Sabor, 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 sabor Óyelo Perú Rigo